Vale. Bueno, a ver, has dicho hola, ¿vale? Hola. ¿Qué haces? Bueno, yo os voy a explicar, os voy a explicar lo que ha pasado aquí. Este es otro vídeo. Me parece Susi Profe, tío, con la cosita así. Hola, soy Susi Profe y soy... Perdón, perdón, uy, que verdad que esto lo voy a subir. Bueno, venga. Venga, bueno. La cosa es que, bueno, ya sabéis que yo soy, soy una persona muy, muy, pero que muy empanada, pero reventadamente empanado. ¿Y dónde me equivoco siempre? Pues calculando, sumando, multiplicando, dividiendo, copiando. Entonces, pues estaba haciendo, pues, ecuaciones racionales y estaba haciendo esta, estaba grabando. La cosa es que yo empezaba a hacer aquí, pues, mis operaciones, empezaba yo a cagarme en toda la madre del mundo y pim, pam, pim, pam, pim, pam, y cojo y llego aquí y yo digo, ostras, tío. Nos ha salido la raíz negativa. Y encima lo había calculado todo de cabeza, estaba yo quedando de puta madre y yo digo, uy, raíz negativa. Y yo digo, pues no puede ser que me quede raíz negativa porque yo, yo digo, para asegurarme, lo he cogido, lo he mirado la solución y yo digo, ah, pues esto es menos uno, estaba menos uno y no sé qué. Y digo, hostia, loco, yo, coño, ya me he equivocado. Y entonces, pues, yo digo, ala, Ari, tienes deberes. Encuentra, encuentra, encuentra el error. Entonces, así que ahora tenéis... Y como no... Espérate, 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 espérate. Aquí tenéis, tú, 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 párate el vídeo. Pero tienen que parar el vídeo, ¿no? ¿Por qué? Tienen que parar el vídeo para encontrar el error. Ah, vale. ¿Dónde está el error? Dejadlo en comentarios, dale. No, no, no. Pues ahora, pues, Ari, ilústranos, ¿dónde tu novio se ha equivocado? Pues, cómo no, cómo no, sumando. Es que siempre se equivoca sumando, o sea, es un puto black. Me ha hecho esto de cabeza, pero en dos segundos y después yo miro y yo digo, a ver, seguro que es que en todo esto que es lo chungo no se ha equivocado. Y efectivamente, pues ha equivocado aquí, porque tres más cuatro, siete, entonces te pasa aquí restando y da menos diecinueve con el menudo que le ha puesto más diecinueve. De hecho, yo en el vídeo me arrepiento de haberlo borrado, de haber, me arrepiento de haberlo borrado. Es que lo he borrado súper rápido y yo. He borrado el vídeo. No, 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 coño. Lo puedo, lo puedo recuperar. Ah, ya está. Lo puedo recuperar, loco. Vale, pues lo dejaré, lo subiré también, lo pondré en oculto y eso. O si no te lo doy aquí. Te los engancho. Es verdad. Se lo doy a la Ari que me lo dite. Bueno, a ver, que si tengo que esperar a que me lo dite a la Ari. Porque no, porque esto es fácil, ese encho para los dos vídeos. Entonces, pues claro, lo jodido es que yo lo voy a revisar, yo lo voy a revisar porque yo estoy seguro de que he dicho menos diecinueve. O no, se me ha dado la pinza porque a lo mejor he dicho catorce. Y tío, o sea, ya está. De hecho, lo que quiero subir son errores que yo he ido, porque yo los errores me los suelo apuntando, errores que he ido cometiendo a lo largo de mi vida y un montón de vídeos en oculto que tengo, pero un montón, una barbaridad de vídeos en oculto que tengo, porque son errores tipo esto. Y hay algunos vídeos que yo digo, ni los quito, tío, porque ya han cogido muchas repos y tío, y mi canal es un poco así, entonces pongo, vídeo, tiene error, ¿no? Pues ya está. Así que listo, cogeré ahora, pararé y haré el vídeo bien. Haré, haré, haré... No, pero borra la raíz y ya está. No, 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 pero me refiero que haré el vídeo, haré el vídeo... Pero no, yo te lo junto. Ah, vale, que tú me juntas. Vale, vale, vale. Un beso, os quiero. Vale, pues adiós. No, 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 pero resólvelo. No, que no. Espérate. Bueno, ya está. Ya hemos llegado a un acuerdo, mi novia y yo, y hemos decidido que este vídeo lo vamos a subir y el otro vamos a recortar a partir de donde meto la gamba y lo voy a resolver bien. Vale, os quiero. Hasta luego, maricán, güey. ¡Gracias. ¡Gracias!